¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es lo que tenemos que hacer cuando nuestro agapornis pone huevos. ¡Vamos allá! Vamos a hablar del caso en el que los huevos o el huevo esté fecundado o no esté fecundado. Ahora os voy a enumerar unos cuantos ejemplos y dejadme en comentarios con cuál de estos ejemplos os sentís identificados o por cuál es la razón por la que habéis buscado este vídeo. Dejadme en los comentarios por curiosidad. Bien, vamos a hablar del caso en el que el huevo no esté fecundado. Puede pasar que por ejemplo tengamos un agapornis papillero, solamente uno, y de repente un día nos encontramos con que ha puesto un huevo. Y de repente nos encontramos con que un día ha puesto un huevo. Vale, esto es que es una hembra, si no lo sabías, pues gracias a esto ya lo he dado. Puede pasar que tengamos dos agapornis papilleros, o que no sean papilleros, y que pongan un huevo o más de un huevo. Puede que nuestra intención fuese criar o no, o que a partir de este momento queramos criar o no queramos criar. Vale, pero no sabemos si ese huevo está fecundado o no. Y por último voy a hablar del caso en el que tenemos unos agapornis con los que sí queremos criar. Han criado o incluso todavía puede que estén con los polluelos, pero la hembra ya ha vuelto a poner otro huevo. Vale, o cuando todavía están los pollos en el nido, que a mí me ha pasado muchas veces, o que haya pasado muy poco tiempo desde la anterior cría y no queremos que encadene dos crías de manera tan seguida porque es perjudicial para su salud. Bien, en este caso, si los huevos no están fecundados, puede pasar si tenemos solo una hembra de agapornis que haya puesto un huevo de celo. Vale, a veces cuando entra en celo ponen un huevo, solo uno y ya está, chimpú, no ponen más. Pero lo normal suele ser que pongan varios huevos, vaya, que inician una apuesta. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que quitarle los huevos o es mejor dejárselos? ¿Qué hacemos? Vale, evidentemente no van a estar fecundados si solo tenemos una hembra, pero también si tenemos dos agapornis o si lo que hemos dicho, teníamos una pareja que no queremos que encadene una cría, si el caso es que no queremos criar, o estos huevos no están fecundados, lo que tenemos que hacer es dejarle los huevos a la hembra. Vale, porque los agapornis van a cumplir un ciclo de reproducción, van a hacer una apuesta, la van a incubar, van a nacer los pollitos, los van a alimentar, hasta que se independicen. Entonces, los agapornis, como os he dicho en el vídeo de cómo preparar a la cría, a los agapornis, la preparación para la cría, ellos se preparan para realizar este proceso que es muy exigente para ellos. Si nosotros, cuando ellos ponen los huevos, se los quitamos inmediatamente, aunque no haya nada, ellos tienen ese instinto todavía de que tienen que empollar esos huevos y sacar adelante una prole. Entonces, la hembra lo que va a hacer es poner más huevos. Va a pasar unos días, porque no puede poner todos los días como una gallina, pero van a pasar unos cuantos días, que incluso podemos pensar que ya se ha solucionado todo, pero va a volver a poner la hembra. Y no va a ser una nueva apuesta, para ella va a ser la misma. Esto le va a suponer un desgaste muy grande, va a gastar mucho calcio y puede pasar que incluso se ponga enferma o puede que se le atasque algún huevo o puede que se muera incluso. Entonces, esto es peligroso, hay que tener cuidado y no dejar que se desgasten mucho las hembras. Si están sanas, si están bien preparadas, bien alimentadas, no deberían de tener ningún problema, lo podrían pasar, pero no es lo ideal. Entonces, lo que tenemos que hacer es dejarle los huevos. La hembra los ve encubar y cuando pasen esos 20 y pico días, entre 20 y 30 días más o menos, y vea que no nace nada de ahí, que es cuando normalmente empezarían a nacer los pollitos, ya se los podríamos quitar o puede que incluso la hembra ella sola ya los abandone porque ve que de ahí no sale nada o puede que incluso se los coma o que los rompa. Eso es completamente normal, ¿vale? Entonces, hay que dejárselos. En el caso de que tenemos solo una hembra de agapornis o sabemos que esos huevos no están fecundados, ¿vale? Si, por ejemplo, tenemos una pareja y no queremos criar, lo que tenemos que hacer es quitarle los huevos, yo recomiendo este truco, y ponerle un huevo de plástico. Como podéis ver, parece un huevo de verdad. Aquí os muestro otro de otro modelo. Este, no sé si se aprecia en la cámara bien, pero tiene unos puntitos. Este sería más bien para canarios y demás, pero bueno, son huevos de plástico, ¿vale? Estos huevos de plástico se utilizan para, lo que os estoy diciendo ahora, para ponérselos, para sustituir a los huevos que ponen ellos. Muchas veces se hace para quitarle los huevos, ir poniéndoselos de plástico y cuando ya ha terminado la puesta, ponerle todos los huevos suyos para que los empiece a incubar al mismo tiempo y los polluelos nazcan todos a la vez en vez de ir naciendo un día sí, un día no. Esto viene bien con ideas grandes para que no haya mucha diferencia del pollito más grande al pequeño, ¿vale? Pero ese es otro tema. En este caso, lo que queremos es que no críen pollitos. Entonces, para que ellos puedan cumplir con ese ciclo de incubar los huevos, lo que vamos a hacer es ponerles estos de plástico, le quitamos los otros huevos y ya está. Podemos olvidarnos, dejarles que cumplan con su ciclo y sin ningún tipo de problema. Vamos al caso en el que están fecundados los huevos, ¿vale? Aquí englobaría ya el caso de que tenemos dos agapornis, porque si no hay un macho y una hembra que fecunden esos huevos entre los dos, uno solo no lo puede hacer, ¿vale? Entonces, si solo hay un agapornis van a estar sin fecundar, pero en el caso de que tenemos la pareja que no sabemos si los huevos están fecundados o no o que tenemos una pareja que ha criado y que ha empalmado otra segunda apuesta y no queremos que se desgasten con ello pues tenemos que recurrir a este truco de ponerle los huevos de plástico, ¿vale? Para no cortarles ese ciclo. Sé que a muchos os da pena el decir que si un huevo está fecundado, pues eso va a ser un futuro pollito. Entonces, si se lo quitamos se va a morir y sería como matar a un pollito. Esto, ¿vale? No me quiero meter en un terreno pantanoso, pero esto sería como lo del aborto en el caso de las mujeres embarazadas, ¿vale? No es lo mismo un feto ya desarrollado, un bebé, que un óvulo cuando todavía, aunque esté fecundado, todavía no se ha empezado a formar ahí nada, ¿vale? Esto sería como la píldora del día después, digamos. Yo ya no me meto ahí con la ideología de nadie, pero en el caso de los pollitos en los huevos, ¿vale? Los huevos, aunque estén fecundados, si no se les da ese calor, que es el que le da la madre al incubarlos, no se empieza a formar el pollito, ¿vale? Entonces, los huevos digamos que están en stand-by. Los huevos se quedan ahí y nosotros podríamos, por ejemplo, que es lo que hacen muchos criadores, como os he dicho, para que nazcantos a la vez, quitarles ese huevo. Como no se ha empezado a incubar ese huevo, no le pasa nada todavía. No es ni un pollito, ni un futuro pollito, ni nada. Solo es un huevo. Cuando se suele hacer, cuando la hembra ha terminado de poner los huevos, le quitamos esos de plástico que le hemos puesto y se les pone los huevos auténticos para que los empiece a incubar todos a la vez. Cuanto más tiempo están esos huevos, desde que los ha puesto sin incubar, van perdiendo fertilidad. Es más probable que no lleguen a hacer de ahí un pollito. Entonces, siempre hay unos días seguros, por ejemplo, si está dos días no pasa nada, pueden llegar a estar, hablo ahora de memoria, pongamos que de límite unas dos semanas, sería ya, digamos, lo más posible que pudieran hacer algo de ahí, pero ya tendría un porcentaje de fertilidad muy bajo que hace que sea más difícil que naciera de un pollito. Pero, como os digo, durante los primeros días por lo menos se mantiene casi la totalidad de la fertilidad del huevo. Entonces, si nosotros le quitamos ese huevo y se lo ponemos más adelante, a partir de que lo empiece a incubar es cuando, digamos, que empieza a gestarse el pollito ahí dentro. Con lo cual, si nosotros nada más que poner el huevo se lo quitamos, todavía ahí no hay pollito ni nada. Entonces, ahí no os tenéis por qué preocupar de que estéis matando a un futuro pollito, ¿vale? Muchas veces, sobre todo si tenemos, por ejemplo, una pareja de agapornis solo y no tenemos espacio, dinero, tiempo para cuidar de más agapornis y no sabemos si los vamos a poder regalar o vender o no nos fiamos de a qué personas se los vamos a dar que lo puedan cuidar o nosotros no nos podemos hacer cargo de ellos, hay que ser responsables, ¿vale? Y siempre va a ser mejor quitarles esos huevitos y que no vayamos a crear nuevos agapornis que no van a poder tener una buena calidad de vida y que incluso va a bajar la calidad de vida de sus padres porque ya no vamos a poder mantenerlos a todos igual de bien. Entonces, siempre es mejor quitar los huevos y que no críen, ¿vale? Eso ha sido todo, fanáticos. Espero haberos ayudado. Si os queda cualquier duda o cualquier otro caso que se me haya olvidado mencionarlo sobre los huevos de los agapornis, de qué hacer cuando ponen un huevo y no queremos criar, dejadme en los comentarios que os ha ayudado este vídeo compartirlo para que llegue a más gente. Dejadme un like si os ha gustado y suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Un saludo, fanáticos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales y después puedes darle también a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 rápido. Venga, dale, 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 dale. ¡Vale!